Con una serie de conferencias, así como una exposición fotográfica, todas ellas de entrada libre, el Movimiento Ambiental Ciudadano, MAC, y el arquitecto Ricardo Pesa, conmemorarán los 100 años del hundimiento de este mítico barco ocurrido el 15 de abril de 1912. Esta exposición fotográfica se desarrollará del 10 al 15 de abril en el Parque Las Secuoyas y contará con magníficas fotografías, así como tres conferencias tituladas ¿Cómo se construyó el Titanic el miércoles 11 de abril? El viaje inaugural y el naufragio el viernes 13 de abril y por último el descubrimiento el domingo 15 de abril, todas ellas a las 18 horas. Altera Radio y fin de semana Televisión hacemos una cordial invitación a nuestro público para que asista a la inauguración de este evento conmemorativo en el Parque Las Secuoyas el martes 10 a las 12 del día.